Fade Grand Order lo hizo de nuevo Así es como vieron o no han visto En Japón ya se terminó el Lost Bell 7 El cual era el Lost Bell final de esta historia Lo cual concluía de alguna forma Y tal vez dar paso a la pelea contra el dios alien O algo así Pues no, Nasu lo hizo de nuevo Vamos a tener un arco Tal vez de relleno, tal vez no Es algo raro Y bueno, este video tal vez iba a ser Hablando la historia del evento de San Valentín Pero porque no me salió Karen en los roles Le di full skip Me enojé Si, pero bueno Si no han visto los roles Se los dejo por aquí arriba Y vamos a iniciar con este video Ok, como vieron en Japón La historia del Lost Bell 7 ha acabado El cosmos in the Lost Bell prácticamente se acabó Y dio origen a una nueva historia Un nuevo arco El llamado Ordier Cal El cual parece que va a tratarse sobre las clases extra Ya saben esas que son Ruler, Avenger, Alter Ego, Foreigner y las demás Se supone que después del Lost Bell 7 Caldeas está tratando de reemplazar la Tierra Así que están regresando a la Antártida A la base original de Caldea Que pues fue destruida cuando iniciaron los Lost Bells Pero no pueden llegar exactamente MASH detecta a Galahag El cual está protegiendo a Caldeas Con su Noble Phantoms Y aquí es donde se muestra nuestro problema de las clases extra Ya que prácticamente han abusado de estas En las singularidades en los Lost Bells Y principalmente en los eventos Amigo, esto canoniza los eventos Esta cosa nos está diciendo que Por abusar tanto de esto en los eventos En la comedia que ponen En la creación de clases extra Nomás para darles un traje de baño Pues la Counterforce se enojó O Galahag se enojó O el nuevo enemigo O las mismas clases se enojaron Que pues saquieron una parte extra para esta historia Y pues prácticamente los Lost Bells A pesar de que terminaron Pues no pueden restaurar la humanidad como tal Hasta que lleguen y detengan este nuevo problema Y el Romani falso Que bueno, apareció en el Lost Bell 5 Así que de este sí lo conozco Menciona que tienen que hacer estas cuatro pruebas Donde la primera va a ser Rubler La segunda Avenger Y la tercera Alter Ego Como dije, la cuarta no ha dicho de qué va a tratar Pero él menciona que de estas cuatro Solo hagamos estas tres Porque la última no la recomienda Prácticamente la que es la de los Foreigners Recomienda que tengamos cuidado O algo así menciona Y en el trailer se nos muestran Palabras claves en cada sección Las cuales las están viendo en pantalla No las voy a leer porque qué flojera Y parece que cada una va a tener pues Relación con lo que está pasando Acabo de recalcar que algunas son bastante interesantes Como la Divina Comedia O Sakura O Rani Que Rani es bueno, es tomúnculo Del Instituto Atlas La cual sale en Fate Extra Y Sakura Bueno, Sakura Pues Sakura Las Sakura Bibi Las clases extra Prácticamente Moon Cancer Todo el evento que es canon El evento de Bibi es canon Como un Epic Oraman Así que más que evento Es parte de la historia principal Si les soy sincero Las segundas palabras Realmente no me dicen mucho Y Alter Ego Menciona algo muy interesante Tokio Y la Guerra del Santo Grial Esto dando tal vez referencia A Ojalá Ojalá Espero creer La Guerra del Santo Grial De Tokio De Fate Prototype Que sabemos que Si no que no solo Arthur Si no otros Servants de Fate Prototype Están aquí en Fate Grand Order Y tienen pues sus recuerdos De la Guerra de Tokio De Fate Prototype Proto Merlin Está aquí Y que Fate Grand Order Arcade Tiene su propio lore Un poco diferente Al Fate Grand Order De móviles Donde el Prototype Tiene pues Más Más Cosas que ver Por la bestia del 666 Y pues prácticamente Eso es como La sinopsis De esta cosa Terminan los Love Bells Pero no pueden Recuperar la tierra Por este problema De abuso De ellos mismos De Caldea De los servants De clase extra Así que se crean Estas quests O estas nuevas Singularidades No sé que sean exactamente En esta tercera parte O parte 2.5 La verdad Está muy raro Es un relleno Obviamente Para alargar el juego Que está en su peak Al menos de ventas De ventas Recuerden que Si hacen esto Es porque está vendiendo Mucho algo Y pues se nota Ya que sacaron A esta Nitocrisalter El juego Se volvió Posicionar Número 1 En ventas Y con esto Pues van a alargar Y sacar Dineros Dineros Pero al menos La historia Como tal Se ve Interesante Al menos Promete Que no va a ser Algo tan simple Como para Alargar la historia Y seguir sacando Dinero Aunque lo es O sea lo es Pero tal vez La historia Promete calidad Calidad narrativa Al menos Que no la pierda Porque bueno Muchos Incluyéndome Ya querían Que el juego Acabara Que dieran un fin A la historia De Mash Y Ritsuka Y fin Pero claro No va a ser tan simple Como eso Aparte de que Taimun es Feather and Order Actualmente Están metiéndolo En otros juegos Y pues prácticamente Todo gira En base a Lore Construido De Feather and Order Prácticamente Si Si Aunque me duele Aceptarlo Pero si Feather and Order La gallina De los huevos De oro De Nasu Así que Nasu Va a seguir Sacando waifus Y yo idiota Voy a seguir Metiéndole dinero Para sacarlos Es una verdad Amigos En conclusión Que puedo decir Pues Más vale Que no pierda Una calidad narrativa Porque ahorita Yo estoy jugando NA El Osbel 5 Estuvo muy bueno Se viene ya pronto Los Velsis Lo cual Le tengo bastante Expectativa Y bueno Alargando esto También pueden meter Aún más eventos De Halloween Navideños De San Valentín De verano Y si Prácticamente Seguir El mismo método Que han tenido Estos últimos años Con cada Evento Estacional O Que quieran sacar Fuera de la historia Principal Alargar la historia También asegura Más eventos Pero bueno Supongo que eso es todo Y ¿Ustedes qué opinan? Querían que acabaran Los Velsis Porque yo digo Que con esto Lo extienden Al menos Dos años más Pero bueno Ustedes ¿Qué opinan? A redes sociales En la descripción Y todo eso Nos vemos Fuera de la historia ¡Suscríbete!